Queridas parejas del universo, la amabilidad funciona en cadena y el amor también. Cuanto más amable te muestras tú, más amable es el otro o la otra contigo. Entonces una manera de empezar a romper esa mala dinámica que tenemos en la pareja es dejar de malinterpretar y de hacer reproches a la persona, porque malinterpretar y los reproches son la tumba del amor. Así que vamos a tratar de salir del bucle, partir de cero si queremos cuidar la pareja y empezar a ser más cariñosos, más amables, más tolerantes, más flexibles, menos críticos. Y si todo esto te cuesta ponerlo en práctica, Silvia con Gost y yo te esperamos o se esperamos. Venir en pareja en 10 maneras de cargarte tu relación de pareja para escenificar todos estos pequeños fallos y ayudaros a superarlos. Os dejamos las entradas en los enlaces de los stories. ¡Un beso!